Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces, algo que es muy bueno y que nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Con el pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Cuando vayas a bailar no te olvides Marcar lo que siempre te enseñé Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Algo que es muy bueno y que nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Con el pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Oye que rico, ándale Y así se goza mi amor Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Con el pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum ¡Jesús!